Dos funcionarias se suman a la lista de servidores públicos que harán parte del gabinete de la gobernadora electa, Dillian Francisca Toro Torres. Sí, Gigi, ambas fueron ratificadas en sus cargos, es decir, hacen parte de la actual administración y seguirán al frente de sus secretarías. Al equipo de gobierno de la mandataria electa para el Valle del Cauca, Dillian Francisca Toro, se suma Karen Rada Ramírez, quien continuará desempeñándose como secretaria de Desarrollo Social y Participación. Ramírez es fisioterapeuta de profesión, cuenta con una especialización en gestión pública y un mágister en gobierno, políticas públicas y desarrollo territorial. En lo relacionado a su experiencia, se ha desempeñado como consultora en planificación territorial y diseño de intervenciones socioeconómicas en múltiples sectores del desarrollo. Por otra parte, Adriana Gómez Millán, actual secretaria de Vivienda y Hábitat, seguirá a cargo de ese despacho. Gómez es ingeniera civil, especialista en administración de empresas y mágister en hábitat sostenible. En lo relacionado a su experiencia, se ha desempeñado como diputada del Valle del Cauca, representante a la Cámara y gerente de la Empresa Oficial de Servicios Públicos de Jumbo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!